Música Mi mayor obra Hasta ahora Música 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 ¿En qué... Dios puede ser? ¿Eres tan listo? ¿De acuerdo? 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 ¿En qué os puede servir posterior? Esto es el todo por el todo. Cuando lo hagas, no habrá vuelta atrás. ¡No! 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 Es Abaddon. Uriel ha dirigido a la Guardia Infernal contra él. Es lo que prediviste. La Guardia Infernal caerá. Ángel de la Muerte, ayúdame una última vez. ¡No! 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 Me confundió con otra persona. Ella le amaba. Y creo que él también la amaba. Desde hace mucho tiempo. Antes de todo esto. Tuvo la estúpida idea de anteponer su deber a todo. Y murió. Todo por ello. Harás tú lo mismo. El cielo te busca. El infierno te odia. A la creación no le importa si vives o mueres. Únete a mi guerra. Te elevaré como se eleva una gran espada. Y destrozaremos a nuestros enemigos. El botín de mil victorias será tuyo. O sirve a la justicia de un consejo corrupto. Y a un creador que abandona a sus fieles. Te propongo una elección, jinete. ¿Prefieres servir al cielo o gobernar en el infierno? Elijo lo que una vez un cobarde no pudo. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡La espada del Armitriod! La cosa se pone interesante ¡Gracias! ¡Kadei no significa nada! Podías haber gobernado tanto. ¡Esto se acaba aquí! 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 Ha 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 ha... Me has enseñado algo, Abaddon. A veces debemos dejar de lado nuestras obligaciones y hacer lo que debemos. No voy a matarte solo porque sea mi deber. Uriel. Uriel. Recoge lo que has sembrado, traidor. ¡Uriel! ¡Cierra! Deberías saber que este viaje era solo de ida. Consejo. Sabían que no serías el verdugo que te lo impediría tu preciado honor. Y pagaste el pato y que matarías a todo el que estuviera involucrado con tal de limpiar tu nombre. Y tú lo hiciste. ¡No! Paciencia, zorra. Para ti habrá algo también. Me quedaré esto. Si se rompiera, podrías tener ideas como la de no volver a tu jaula. Es una lástima. Tenías la libertad en la palma de tu mano y la has perdido. ¿Qué te parece gracioso? Ni siquiera te reirías en tu propio funeral. Me provocas risa. Nex sacramentum. El juramento está completo. ¡Zorra guardiana! ¿Qué has hecho? No, no, ¡no! Te voy a sacar las tripas a través de la oreola. Sigue levantándote, te volveré a matar Solo cumplía órdenes como tú ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Enfrentarte al Consejo? ¿Enfrentarte a todos? Nunca podrás escapar ¿Me oyes? ¡Nunca! Nunca olvides ¿Quién manda aquí? No lo he olvidado Lo sabías Sabías lo que iba a pasar Lo que iba a hacer Por eso me perdonaste No ¿Y por qué? Porque no quería que el último honor que le quedaba al cielo Muriera con su campeón Deudas saldadas Mi causa Puede que me obligue a alzar mi espada contra ti Si ese día llega No dudaré Te buscaremos La Ciudad Blanca por descontado El Consejo Y habrá otros ¿Prefieres hacer la guerra solo? No Solo no No Gracias por ver el video.